El Chirigüillo El Chirigüillo El Chirigüillo El Chirigüillo Yo soy un gran marino, viejo lobo de mar Y tengo en cada puerto mil mujeres para amar Andando en tierras extrañas, muchas veces me enfermé Ya me acordaba la muerte, pero me la escapé Y no sé de dónde agarré este horrible mal Que muy raro está Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los güeros y los migotones como Adrián García Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los chatos y los barrigones como Cris y Natchez Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los negros y los lacandones Ay, nos empiezan a gustar los hombres Ay, nos empiezan a gustar los hombres Y de cosas peores Para mi mala suerte Me enfermé de algo extraño Y dicen los doctores Que no tengo salvación Y no sé de dónde agarré este horrible mal Que muy raro está Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los güeros y los migotones como Adrián García Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los chatos y los barrigones como Manuel Hernández Ay, nos empiezan a gustar los hombres Los negros y los lacandones como Cris y Natchez Ay, nos empiezan a gustar los hombres Ay, nos empiezan a gustar los hombres Oh, 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 oh Desespero Era un sueño, no me gustan los hombres Mi amor, mi amor, despiértete ¿Qué pasó, flaquito?